Yo soy de Colón Radio, lunes, miércoles, y jueves, de veintitrés a veinticuatro, por la Sol, con la conducción de Jorge Cantero, Sol, noventa y uno punto cinco, la radio que vos elegís. Bienvenidos a Yo Soy de Colón Radio. El programa número uno del Pueblo Zabalero. Agradecidos al apoyo de todos los colonistas por hacer posible nuestro crecimiento. Y vamos por más, porque nos une la misma pasión, porque Colón es Santa Fe, y porque yo soy de Colón. Aéa, yo soy Zabalero, Aéa, vamos negro carajo. Aéa, yo soy Zabalero, Aéa, Zabalero, Zabalero. Hola Pueblo Zabalero, bienvenidos a esta nueva edición de Yo Soy de Colón por Sol noventa y uno punto cinco. Hoy un programa especial con muchas cosas interesantes, notas importantes, porque estuvimos hablando con Diego Sela, el técnico de Colón, para conocerlo un poquito más a fondo, a ver qué piensa, qué hace de su vida. Vamos a conocerlo bien al técnico Zabalero, que se habla mucho, es un técnico que, que bueno, que es muy efusivo, así que en minutos nada más vamos a tener esa nota. Y hoy un programa especial, porque, le voy a preguntar a la señorita Priscila Enrique, que de paso la saludo rápidamente, porque hoy no tenemos tiempo para nada. Hola, qué tal, muy buenas noches para todos. Hoy es un día especial para el hincha, hoy se conmemora aquel clásico, el clásico más goleado en la historia del derbi santafesino, que los hinchas y también el plantel pudieron saborar ese triunfo categórico, por así decirlo. Y hoy vamos a tener el gran honor de escuchar la palabra de uno, y no solamente de uno de los que formaron parte del once titular, sino de la figura de aquel encuentro. Así que, vamos a estar hablando con Javier Delgado, vamos a estar preguntando qué es lo que sintió en aquel partido, cómo fue la previa, qué sintió después, así que vamos a tener muchísima información sobre eso. Bueno, hoy se cumplen 14 años de aquel partido donde Colón le gana 4-0 a Unión, en el clásico, así que bueno, vamos a estar comentando y charlando sobre este hecho, durante todo el programa. Los saludo rápidamente al señor Brian Borra. Muy buenas noches Jorge, oyentes, muy buenas noches, la verdad que es una fecha especial, donde estamos todos felices, todos muy contentos, lo recordamos con una gran sonrisa, lamentablemente algunos no, pero es una fecha muy especial, tanto para todo Santa Fe, es un resultado que todavía no se pudo superar, un 4-0 categórico, superación tanto en marcador como deportivamente, de los futbolísticos, Colón fue arrollador. Y hoy tenemos también la palabra de Osvaldo Piazza, el director técnico en ese momento de Colón, que tiene mucha gana de hablar con nosotros, dijo que tiene muchas cosas por contarnos, entonces la gente debe estar prendida de otro lado para escuchar todas las declaraciones de Osvaldo. Bueno, nos pueden también mandar su mensaje en arroba yo soy de Colón, y de paso los saludo a Alejandro Paganelli que nos va a presentar el mensajero. ¿Qué tal? Muy buenas noches, pueden seguirnos vía mensajero celular en el 156 10 44 32. Hoy un programa especial, así que manden su mensaje, opinen, comentennos que se acuerdan, o por lo menos que opinan de esta fecha tan importante para todo el pueblo sabalero. Las saludo por último a mi amiga Lucía Franca. Muy buenas noches para todos los sabaleros que nos están escuchando, como todos los lunes, miércoles y jueves, que vamos a estar todos de 11 a 12 y media de la noche. Sí, nos extendemos media horita más. Bueno, media horita más. Hoy nos espera un programa súper copado, porque tenemos mucha información y mucha gente que va a hablar. Muchas notas, muchas notas al aire, así que todos prendidos, atentos, porque hoy es un programa especial. Un programa histórico. Un programa histórico. Vamos a recorrer en el tiempo uno de los mejores partidos que nos marcaron a nosotros los sabaleros, así que va a estar bueno. Bueno, vamos a repasar la información de aquel partido, hace 14 años, para después sí escuchar los goles, el relato de los goles que marcaron aquel 4 a 0. Bueno, vamos a repasar el once titular de aquella tarde de hace 14 años. En el arco, Joaquín Inigoitía. Sí. En la defensa, Jorge Bontez, Alcides Piccoli, Rodríguez Peña y Dante Unali. En el mediocampo, Pablo Riquetti, Diego Castaño Suárez y Esteban Valencia. Y también Javier Delgado, con el que vamos a estar dialogando en un momento. Y en la delantera, Claudio Enría y Esteban Fuertes, autores de los dos goles y los dos que siguen, que fueron, bueno, goles de Javier Delgado. Bueno, muy bien. El Claudio Enría y también el Vichy Fuertes, el ídolo máximo de esta institución. Ahora sí, presento y escuchamos el relato de aquel 4 a 0 donde Colón le gana por goleada a su clásico rival. Yo soy de Colón. La radio que vos elegís. La radio que vos elegís. Se acomoda otra vez Oscar Pazet. La orden de Martín, el Vichy Fuertes. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colón! Todos gritan por el penal que arremató con gran precisión. El Vichy Fuertes gana el sabalero Colón 1, Unión 0. Arrojarse hacia hacia izquierda, pero el remate es fortísimo. A la derecha, experimentado arquero de Unión de Santa Fe. Apenas dos minutos y medio de juego y se tiene que abrir el partido. ¿Qué tarde nos espera, Gustavo? No, es Donet. Donet es el que gana. Pierde con Castaño Suárez. Está muy metido, muy incisivo. Colón de Santa Fe la tiene Javier Delgado. Se va a juntar con Fuertes. Recibe el Vichy Fuertes. En cara a la barca de Cárdenas. Se mira el Vichy. El Vichy va por afuera. Centro y gol. Centro y gol. Centro para Delgado. Enría. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colón! Lo hizo Claudio Enría. Se abraza con el Vichy Fuertes. Colón dos. Unión cero. Centro y gol nomás. Cuarto de cancha hacia adelante por la potencia del Vichy Fuertes. Que en esta ocasión apareció por el sector derecho. Y este hombre, Claudio Enría, que muy poco había aparecido en el partido. Claro, usted me puede decir, lo tomaron en el penal. Cierto. En esa situación, sí. Se mostró en el encuentro. Pero después estaba expectante. Pero no tiene más que poner la cabeza. Acompañar. Martín. Unión tenía que haber estado con 10. Grave equivocación del árbitro Martín. Tiro libre de Delgado. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo, dije! ¡De Colón! Javier Delgado la colgó del ángulo izquierdo de Pazet. ¡Golón 3! ¡Unión cero! ¡Genial lo del uruguayo! El ángulo. Dos pasos de carrera ínfima y le pega con una precisión. La misma que mostró en el inicio del partido cuando le metió con tres dedos, con pierna izquierda, ese pase milimétrico. Que después fue penal de Cárdenas en Río. Bueno, esta en el tiro libre le pegó con una precisión, con una comba. Bueno, queda demostrado, ¿eh? Cómo le pega este uruguayo a la pelota. ¡3 a 0! Y no terminó el primer tiempo todavía. Dice Castaño Suárez. Abre para Riquetti. Otra contra de Colón. La lentitud de Riquetti. Se va a dejar... Quitar la pelota por Silvira, no. Ahora la recupera Riquetti. Se viene Riquetti. Puede ser el cuarto engancha Riquetti. Llega, llega el cuarto. Ahí está Delgado. A punta, tira y... ¡Gol! 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 De Colón de Santa Fe. Llegó al cuarto de la figura del partido. El uruguayo Javier Delgado. Colón 4. Unión 0. La reacción de Colón de Santa Fe por intermedio de Riquetti. Mal parado el conjunto que dirige Neri Pumpido en el fondo. Está jugando con 10. Y no se le puede dar esa ventaja a Delgado. Después del pase que le da Riquetti. Se terminó el clásico de Santa Fe. Se terminó el clásico de Santa Fe. Logos a Colón. Que ha goleado a Unión 4 a 0. Fuertes de penal. Enría de Palomita. Delgado de tiro libre. Y Delgado, que fue la figura del partido, selló este gran triunfo sabalero. Yo soy de Colón. Lunes, miércoles y jueves. De 23 a 24 por la Sol. Siga el baile, siga el baile, siga el baile. De la tierra en que nací. La comparsa de los negros. De los negros. Al comparsa de la Torín. Bueno, seguimos en este programa especial de Yo Soy de Colón. Recordando que hace 14 años Colón le ganaba 4 a 0 a su clásico rival. Y lo tenemos en línea al técnico de aquel momento de Colón. Que para mí es un gusto muy grande hablar con él. A ver, se cortó. Se cortó. Ahora vamos a intentar comunicarnos nuevamente con él. Pero bueno, escuchábamos el relato de los goles. Piel de escamas. Piel con escamas. Piel con escamas. Qué momento, ese qué recuerdo. Los goles de la cabra delgado. Es asombroso. Y cada vez que mi viejo me comenta sobre ese partido. Sobre lo que se vivió en el estadio. Y lo que se vivió posteriormente. Luego del partido. Uno dice, cómo no estuve ahí. Éramos muy chicos y no tuvimos la posibilidad de admirarlo como lo tuvieron ellos. Soñamos con que algún día algún plantel sabalero nos regale una victoria de este tipo. Frente a nuestro clásico rival. Hoy en día el fútbol está muy parejo. Y está muy lejos que en un clásico se dé una diferencia así. Por lo general es 1 a 0, 0 a 0. Pero la verdad que mucha envidia sana a esa gente que logró ver esa diferencia abrumadora. Tanto en el resultado como futbolísticamente. Vuelvo a repetir. Bueno, muy bien. Pueden prenderse con esta fecha tan especial, con este recuerdo, con este repaso, esta revisión de la historia de Colón. Manden su mensaje a aquellos que hayan estado presentes en aquel partido. Cuenten su experiencia en el 156-1044-32. Bueno, muy bien. La gente que hoy recuerda este día es más, a lo largo de este día tuvimos repercusiones en Twitter, en Facebook y en las redes sociales. Ahora sí lo tenemos al técnico de aquel momento. Hace 14 años que Colón le ganaba 4 a 0 a Unión. Osvaldo Piazza, muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, Osvaldo. La verdad que es una alegría poder contactarnos con vos en este que es el programa de Lincha. Y poder comentarnos un poco de aquel día que Colón le ganó 4 a 0. Primero te quiero consultar cómo andás vos y qué recuerdo tenés de aquel día. Todo muy bien, todo muy bien. Yo estoy en Montevideo en este momento por unos días visitando a mi hija que está viviendo acá en Montevideo y que vengo a visitar también a mi nieto. Y bueno, siempre una alegría recordar y que te recuerden, ¿no? En este caso, con aquel resultado que, bueno, que fue no solamente el resultado. Yo creo que hoy se retiene la fecha por 4 a 0, que también fue una gran campaña, un gran grupo de cosas que se hicieron muy bien. Y las cosas que se hicieron muy bien las a veces al final de un campeonato, ¿no? Porque se termina segundo con los mismos puntajes de Independiente, con realmente grandes aspiraciones, con una inversión importante, con gente realmente responsable, jugadores que realmente dieron todo para que este resultado se dé, para que esa campaña se haga. Y es realmente uno muy orgulloso de que se recuerde esta fecha, no para recordar un clásico, sino para recordar también un gran equipo, un equipo que sobre todo estaba resaltado por grandes, grandes jugadores y grandes profesionales sobre todo, porque, bueno, se llegó a conformar. Yo siempre recuerdo cuando fui contactado por el presidente Lignacci, en ese momento, en el mes de noviembre, en el mes de noviembre Colón estaba descendido en ese momento. Una etapa dura. Sí, una etapa dura, porque había que reaccionar ante las consecuencias, y sobre todo cuando uno, yo ya había conocido Colón en otras circunstancias, en el Nacional B, y que uno sabía que la exigencia era mayor en tanta fe, porque había una euforia, porque había unas ganas de que sea grande, de que su nombre reaparezca otra vez en las grandes ocasiones, no solamente por el cementerio de los elefantes, sino porque había otras cosas. Y se trató en ese momento de llevarlo a cabo, sí. Tenés que acertar también con la gente que traes, con la gente que pensás que puede dar un resultado a lo que uno piensa, y en ese caso tiene que también ser seguido por el dirigente. Si no te sigues dirigente de lo que vos pensás, bueno, muy poco podés llegar a hacer. Yo creo que hasta en ese momento yo me sentí un poco caprichoso en ese sentido, de decir, bueno, nosotros necesitamos a Vichy, nosotros necesitamos a Javier, nosotros necesitamos a Rodríguez Peña, nosotros necesitamos, necesitamos, aparte de los otros puestos, estaban cubiertos con un alico, con los arqueros que teníamos, que realmente eran de valor, y uno podía elegir, y uno podía, y con la ascensión de Bontem, digo, de tantas cosas, como se llama, de Ricchetti, de Aya, me estoy olvidando en este momento, porque está agarrando la alemana, ¿no? De Seymour, ¿no? Pero no, todavía no. La violencia también. Pero el 5 que teníamos, que eran 12, que tenía de New West. Diego Castaño. Diego Castaño, pero Diego, que es un gran chico, y realmente, y nos permitíamos jugar con ese equipo, realmente, porque era un equipo de valores, realmente, que quería dar todo, ¿no? Claro. Esa era la principal característica de ese Colón, digamos. Ah, exactamente, porque hasta creo que los enganches podían entender, como en el caso del huevito Valencia, que venía como gran figura, y lo es, porque no dejó de serlo en ese momento. Lo que pasa es que uno elegía lo mejor para el equipo, y lo que se sentía mejor el equipo, ¿sí? Y estoy olvidando también el nombre del chico, un enganche muy bueno, que ya pasó por Independiente, y que tenía valores importantísimos, y que realmente el sistema daba para eso, ¿no? Para que insistieran en el 4-4-2, y con gente llegando a la ofensiva, y con atacantes como Ria, como Dicci, o el Papa Diallo, que tuvimos que reaccionar a veces con el Pampa, porque si bien estaba en el banco, fue muy importante también en lo que resolvió después, cuando entraba dentro de la cancha. Son cosas que era un conocimiento, realmente, de súper profesionales, y que hizo que la cabeza, que era uno, a través de su preparador físico, su ayudante, y todo un entorno, porque en esto siguió mucho el hincha también, ¿no? El hincha, le quiero preguntar eso. Ustedes también, el periodismo, no vos, pero tu padre sí lo conoce el tema, de unas consecuencias que iba aparejada, lo que sentía el hincha. Yo cada vez que cuento esto, es decir, a mí me asombraba, y creía conocer muchos derbis, muchos clásicos en el mundo, ¿sí? Y digo, esto es algo que toca el corazón, ¿no? De ir, nosotros concentrábamos en Paraná, y de ir de Paraná hasta el Cementerio de los Elefantes, tardamos, no sé, creo que fueron dos horas. Eso en la previa del partido del 4-0. Claro, excepcional. El entusiasmo de la gente, el entusiasmo que se volvía un poco la presión de un resultado, ¿no? Eso le quiero preguntar, ¿era mucha la presión de ganar en la previa de aquel partido? Pero claro, era una presión de... Si yo te digo que paramos siete veces con el micro en la ruta, volviendo, yendo para la cancha, siete veces, tuvimos que parar porque la gente no dejaba pasar, y demostraba su entusiasmo, y uno lo emocionaba de tal manera, y decir, ¿cómo puede ser tanta euforia, no? Yo te digo desde un momento que no... De un lado que yo no conocía, que de Santa Fe sí conocía, pero que yo no conocía, y que era uno de muchos de esos jugadores que estaban hoy en ese equipo siendo tan responsables para el mejor resultado, para lo mejor del club, del equipo, ¿no? No creo que sea el tanto de tanta euforia, ¿no? Y ella te toca tanto que te mete una presión enorme, enorme. Cuando yo digo, todavía... Pero una presión linda, ¿no? Claro, una presión linda, pero porque se da de tu lado, además, ¿no? Sí, sí. Y vos tenés amigos que te ayudan, que te ayudan para conocer aún mejor el comportamiento de la gente, lo que piensa el santaprecino, lo que piensa el colonista, ¿no? El negro, el que te dice, mirá, tenés cuidado con esto, porque uno al no conocer, y no ser un viviente de esa ciudad, a veces desconoce los hechos, pero bueno, Marcelo Medina, por ejemplo, un amigo que... desde que desembarqué en Colón y en Santa Fe, bueno, se puso a lo mío como para hacerme conocer todos los detalles de eso que se necesita, no solamente para tomar decisiones sobre un cambio, sobre lo que es lo que tiene que hacer uno, ¿no? Porque uno cree conocer su trabajo como técnico, pero eso hay que ver todo, todo un conjunto de cosas que son, a través también de lo que se desarrolla en un club, qué pretende un club, qué pretende una ciudad, ¿no es así? Y bueno, siempre estando dando lo mejor, yo creo que fue el momento más emocionante de mi carrera futbolística, en todo caso, como técnico, porque si bien tuve los éxitos con Bélez Sáenz, porque me dejaron un plantel realmente maravilloso a través de Carlos Bianchi, y pudimos ganar muchas cosas, pero ese es algo que llegaba desde abajo, uno cuando agarró un equipo y estaba defendido, el entusiasmo es aún mayor, es decir, yo quiero ir con esta gente que está detrás tuyo, detrás de algo que te puede discutir, si jugás con enganche o no jugás con enganche, pero yo siempre fui un agradecido de este plantel, soy Colón que realmente, y recién me olvidaba de Diego, Castaño Suárez, por ejemplo, pero qué importante es el diálogo con estos muchachos, en ese momento estaban todos disponibles a dar todo por todos, y eso es algo que uno puede discutir si empleó la buena táctica o la táctica equivocada, y a mí me quedó más grabado aún cuando vamos a la cancha de institutos donde podíamos estar punteros del campeonato en, no sé si era la décima fecha, décima primera fecha, y una cosa, en la décima segunda, disculpe que lo interrumpa, décimo segunda fecha, contra institutos del programa, décimo segunda fecha, y lo que era Santa Fe, ni lo que representaba Colón para mí, y realmente fueron para el aliento, diciendo, fue para mierda, la verdad, 20 minutos partíamos trasero, y en ese momento, mira, qué mierda hice mal, cómo, 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 no me ataque mal este partido, porque tenía un grupo tan, tan bueno, que yo no podía decir, no, ese grupo me falló, no, para nada, y veníamos de cambiar el, el, el arquero, por ejemplo, en ese partido, y nosotros no podía dar la respuesta, porque era un grupo realmente tan unido, y que, que te escuchaba, que te daba, que te daba satisfacción a realmente decir, que, que hace falta para, para, y eso es un grupo real, así, entonces quería defender los colores, y que estaban dispuestos a todos, entonces uno, se siente con esa tranquilidad, hasta el punto que ese partido, que podíamos haber estado, primero, primero, solos, al décimo, segunda fecha, o sea, para las colonias, las cosas, y para, para mí, y para los jugadores, una cosa, fenomenal, y, y nos dieron un cachetazo, enorme, quizás por el sexo de confianza, quizás, porque pensábamos que, éramos más, no sé, no sé, no quiero saberlo tampoco, sí, pero sé que, al final, la recompensa estuvo, la recompensa de un, de un bicho, que se fue a Francia, por ejemplo, es que retardó una, una, una ira, cuando podía haberse ido antes, y es que no, porque sabía que algo había, importante, que lo necesitábamos, que un Javier, que un Enría, que un Unali, que un Castaño Suárez, que un Riccietti, que, no sé, no quiero olvidarme de nadie, porque había, era un grupo tan, tan lindo, que hasta los que no jugaban, que yo me tenía que ocupar mucho más, de los que no jugaban, que los que jugaban, porque, llegábamos a hacer, tres y cuatro partidos, con el mismo plantel, con el mismo, los mismos once, entonces uno, tenía que hablar mucho más, no con aquellos que jugaban, porque aquellos estaban motivados, ¿sabes? Sí, tenía que hablar con aquellos que no estaban en ese plantel, y que tenían que seguir dándole coraje, para que, para la próxima estuvieran, ¿sí? Y, y dieran lo mismo, o mejor, de que no estaban en ese momento. bueno, más que satisfacciones, realmente, el hecho es, cuando llegás, a una final, a una final, digo, a un partido final, con el Argentino Junio, ganás en cancha, de, 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 realmente yo no tenía palabras, yo sabía que yo me iba independiente, pero el agradecimiento, decirme a los, chicos, y se los dije en el vestuario, digo, gracias a ustedes, yo progreso como, 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 en, en la escala, digamos, ¿no? Sí, en la escala, eh, para ir a uno grande, uno grande, como es independiente, como es independiente, y que, y que realmente yo quería, quería agradecerles a ellos, ¿no? Porque realmente me habían escuchado, habíamos adoptado la técnica que convenía, habíamos preparado el equipo, un poco, de la manera que, que, creo que se merecían estos jugadores, y, uno, uno, uno no puede olvidarse de esto, no puede, porque el, el 4 a 0, a mí me hace recordar, la bandera que está en la cancha, ¿sí? Claro, qué lindo, qué lindo escuchar esto, ¿no? Es que, y, y, es lindo, es lindo todo el resto que siguió después, ¿no? Voy a darme una gran satisfacción, y quiero decirlo, porque me pusieron al aire con, con Javier, y yo con Javier nunca más tuve contacto, y que realmente yo siempre quise agradecerle, ¿no? A, a Javier de haber venido, porque era un elegido, porque elegido juntamente con el Vici, que fue súper, y súper, y súper del Vici, ¿no? Y, y a Rodríguez Peña, que también vino como, no como un refuerzo, porque entró como, no refuerzo, y con todos los problemas, quizás familiares, que en ese momento le acarriaban, vino y puso su hombre, y lo puso tan bien, como todos los muchachos de cada uno, como poner a Bontem, y, y Bontem, pobrecito, y, ¿sabes? Sí. Y, 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 pero criticaban, porque era un, era un chico salido del club, y yo lo quería, y, y, y veía en mi condición, y con esa lucha, también con el periodismo, pero, nunca nos enojamos, siempre fue con respeto, con, con, con altura, con, y, hablemos, quería el, 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 el periodismo quería el juego con enganche, yo decía, bueno, por el momento se puede jugar con enganche, pero yo creo en ese sistema. Hasta el punto, en un momento, bueno, dicen, eh, eh, no, no, deja de estar la verdad y la razón, porque no la tiene nadie, desde hace un momento, la razón y la verdad son los resultados, ¿cierto? y entonces a partir de ahí, no, no es que crea que no, que no sabe, no, no, siempre el diálogo llega a cosas importantes, y a las cosas importantes es a dónde se llegó, y yo decía, y tenía que hablar más con el huevito Valencia, por ejemplo, eh, eh, que, 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 que era el enganche, que entraba en el caso de que nosotros no nos fuera bien, o el Pampa Diallo, eh, que, que tenía que hablar con, con Pampa, porque decía, era un tipo ya, ya, eh, ya con experiencia en, 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 en el fútbol y en, en la vida, entonces decía, ¿por qué? porque estaban en el banco, entonces decía, mmm, este tipo no cree en mí, este técnico no cree en mí, no, ellos tenían que hablar más con ellos que con el resto, porque el resto, estaban motivados, pero ellos, que venían con una experiencia en la suplementaria, habían que hablar, eh, quizás dos veces más, y uno quería convencerlos, que eran partícipes de todo eso. Es como que todos tiraban para adelante, ¿no? eh, todos entendían ese mensaje. Exacto, y volverías al Pampa cuando entraba, decía, bueno, Papa, acá está, bueno, ¿por qué entraba el Pampa? Porque tenía que definir, porque había que reaccionar ante un, ante un resultado adverso, y él metía todo con su experiencia, y era el equipo más apreciado dentro del plan, de que sabía los otros por qué entraba, es que, es que le tocaba salir por él, no, no, no decía nada, porque sabía que íbamos a buscar algo más, y siempre ese equipo fue a buscar algo más, siempre. Qué lindo, qué lindo escuchar esto. No tengo ninguna duda, no tengo, yo digo, la mejor, la mejor experiencia, cuál es, el 6 a 6 con gimnasia. El partido siguiente al clásico, ¿no? Fue el partido siguiente al 4-0. y vamos a gimnasia, y entonces, el técnico está loco, yo soy loco, yo piensa que soy loco, ¿cómo no cerrar el resultado? Pero en el equipo que no se podía cerrar el resultado, hasta pongo, en un momento, estaba, estaba, estaba Morán, el banco, ¿sí? Y le digo, bueno, era un retrafo, porque nos estaban, yo veía que nos estaban acabeciando mucho, con Piccoli, y con Valeria, nos estaban acabeciando mucho, y se basaba en eso, el equipo de Grigol, que, no sé si era Grigol, o, 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 el uruguayo, ¿cómo se llama? Bueno, ahora se me escapa, pero de todas maneras, es un equipo que se basaba, a través de los centros y cabezazos, y no podemos dejar tanto, tan superiores, porque en la cancha éramos superiores, para, para marcar 6 goles, había que ser superior al adversario. Ir al frente como loco. Claro, y aparte, porque trabajábamos mucho, en cómo llegar, en qué manera, en cuánto, en cuánto, vos no sabrías, porque no sabrías peyorativamente, ojo, no, no, porque decía, ¿cómo? Me está pidiendo un enganche, ¿cómo un enganche? Si llegamos, ¿cuántas veces llegamos? Si marcamos 6 goles, ¿cuántas veces tuviste que llegar? Claro. Sí, vamos a Independiente, y le ganamos 3 a 0. Me dijo, ¿cuántas, cuántas veces hubiste que haber llegado con Independiente? 3 a 2 creo que terminamos. Sí, 3 a 2 fue. Enganche Independiente, ¿sí? Entonces, ¿cuántas hubiste que haber llegado? Sí, Independiente quizás hubiera llegado mucho más que nosotros, pero nosotros fuimos más efectivos, porque teníamos otra manera de definir la situación. Pero, yo digo, por eso digo, el fútbol, hoy, si me decís, eh, piensa, técnico, hoy, ¿con cuántos juguetes con 3 en atrás? No sé nada, pero nada de nada, ¿eh? Pero, yo, yo, eso afirmo, que no sé ni jugar ni con 3, ni con 4 atacantes, ni con medio, no, medio, no sé, no sé porque dejé ligado totalmente el fútbol, y yo creo que hoy, eh, cuesta mucho más armar un, 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 cambió mucho. Un pastel, sí. Cuesta mucho más incentivarlo, cuesta más, porque los jugadores, quizás, tengan otra mentalidad, y que antes teníamos la facilidad de llegar mucho más fácil al jugador, ¿por qué? Porque era la cabeza, y la cabeza era respetada, hoy no sé si la cabeza es tan respetada, ¿sí? Cuéntenme, cuéntenme un poco de la, de lo que fue la interna en el, en el vestuario antes de aquel partido, y justamente que me está hablando de la cabeza, se trabajaba en la cabeza, se hablaba mucho, los referentes por ahí hablaban con los otros jugadores, ¿cómo, cómo fue ese partido? Vos sabés que hay cosas que se facilitan mucho la, el diálogo con, con la, la charla previa a entrar a la cancha, ¿no? Ya cuando uno está concentrado, sabe que juega el, 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 el clásico, sabe que tiene el trayecto de Paraná a Santa Fe, sabe que, hay, hay muchas cosas en juego, ¿sí? hay, hay situaciones donde uno a veces es obvio que no hable, o es obvio que tengan que decir muy buco, ¿sí? cuando el jugador uno lo ve concentrado, y yo sabía que, que esos jugadores estaban súper concentrados, ingerían el mejor resultado, y querían el mejor resultado, y querían el mejor resultado, hasta la previa, cuando yo me, me encuentro con la televisión, haciendo, para que no haya violencia, en, en, en el, en el, en el clásico, que tenía que ser algo normal, y un partido de fútbol, ¿sí? Sí. Uno se encuentra, está aportando algo, y los dos, creo que aportamos algo, para que se termine bien, porque creo que no hubo accidente en ese momento, simplemente, claro, fue tan, tan categórico el resultado, que, eh, no daba para protesta, ¿no? Yo no recuerdo muy bien el final, pero de todas maneras, yo sé que encontramos una ventaja muy temprana, expulsión, con un Javier, eh, súper excitado, eh, fenomenal, en ese momento, creo que él hizo, en un momento de la diferencia, juntamente con el Vichy, entonces, eh, a veces se daba esa situación, y, pues, festejábamos todo eso, ¿cómo se vivió después de, de ganar el clásico, eh, justamente el festejo con, con la gente? Totalmente normal, totalmente normal, yo creo que, es más un festejo de, de jugador hincha, ¿sí? No, de técnico, porque yo, a mí me corría por el esófago, y me llegaba al estómago, y era, y era suficiente, yo me vine para Buenos Aires, y realmente, ya en, en el aeropuerto, ya era, era, era un festejo, enorme, ¿no? Y hasta te dejaban pasar, si salías con caín, no te dejaban pasar, no, no había ningún problema, ¿no? O sea, la alegría, eh, no sé si dijo una, una macana, pero de todas maneras, quiero decir que, que, que estamos, eh, era tanta la euforia, tanta del, del, el, 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 el haber hecho ese resultado, que, no solamente era un, era un resultado, sino que se permitía estar con prescripciones, es decir, de un equipo, que estaba, con peligro de descenso, pasaba a ser, porque, no sufrimos hasta el final, casi, eh, es como decía el presidente Vignati, ojo, no piensa ojo, eh, todavía nos habíamos salvado, y estamos, ahí tercero, cuarto, eh, nos habíamos salvado, entonces, se daba bronca, porque, ¿el que cómo? ¿Cómo? es decir, no creemos en lo que tenemos, ¿sí? Y uno era un creyente número uno, del sistema que empleábamos, y porque las discusiones se daban, y porque, no hacía falta, como vos preguntaste recién, no hacía falta hablar, yo sabía que estaban concentrados, cuando el jugador está concentrado, y sabe lo que quiere, y sabe, no practicamos nada, íbamos a decir, bueno, nosotros debemos jugar este partido, porque es el partido, ¿sí? es el partido, es el partido, ese es el partido, y lo entendían así, era el partido, ¿sabes que la, 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 la decepción tan grande, que tuvimos ese año, en ese, en ese arranque nosotros, porque vamos, ganamos, con Vélez en, en nuestro estadio, ¿sí? Sí. Oye, Ligarie Rópez, así, se metieron los elefantes, ¿sí? Bueno, no sé si antes también, pero bueno, no recuerdo, y le ganamos a Vélez 1 a 0, íbamos a Jujuy, íbamos a 0, era puntero del campeonato, puntero del campeonato, con dos partidos jugados, venimos y jugamos con River, y perdemos 3 a 1, una decepción, tan grande, que vos te podés imaginar, que el hincha o el técnico de Colón, o los jugadores de Colón, puedan aceptar esa, ese, ese, ese partido perdido con River en Colón, después de ganar dos partidos super importantes, no, no cabía, entonces había que tener una reacción, ¿no? Y yo sabía que había una reacción en este equipo, ¿sí? Había una reacción, había un orgullo, había una gana de sobreponerse a las dificultades, que gran, que gran recuerdo, ¿no? Y qué lindo poder charlar con usted, para recordar esto que lo vivió ahí adentro, y lo último que le quiero preguntar es, bueno, algo para decirle al hincha de Colón, o por lo menos, ¿qué le dejó Colón en su vida? Y también la anécdota, que es personal, más que nada, lo veo en muchas fotos con una gorra que le regaló mi viejo. Ah, sí, sí, y realmente una gorra de cuero, México, ¿no? Que siempre recuerdo con mucho cariño, y que me la puse, y no solamente con Colón me la puse, pero bueno, de todas maneras, y además algo más, algo tan importante como eso, es decir, yo conocí a una persona que es muy, muy querida, y quizás no sé si es tan querida como lo merece, ¿no? Verderame, ¿sí? Entonces, ¿Verdirame? ¿El churdo? ¿Eh? ¿El churdo Verderame? El churdo Verderame. Un gran tipo, una gran persona, y que uno mira con admiración todo su recorrido, ¿no? Su recorrido como jugador. Entonces, es su padre que me lo hizo conocer, y bueno, y entré en contacto con él, y yo digo, ¿qué se le puede decir a Colón cuando uno lo quiere tanto, ¿sí? Cuando pasó momentos difíciles, porque no hay nada en la vida que se regalen, ¿sí? Sí. Siempre tenés que luchar, siempre tenés que meterle cierre como para obtenerla, y siempre con Colón cuando me volvía para Buenos Aires, porque quería quedarme en Santa Fe, porque sabía que había muchas cosas que solucionaba, y a veces no venía a Buenos Aires a ver a mi familia, porque mi familia estaba en Buenos Aires, y no venía para a veces solucionar algunos problemitas que aparecían, y siempre aparecen, ¿no? Sí. Yo digo, ¿qué es mejor que decirle a Colón lo que le está pasando ahora? ¿Qué es mejor? Que salga adelante, ¿no? El deseo. Porque son seis a vez vos, Jorge, bueno, no sé si tu padre te habrá contado, que en el 89, 90, yo dirigí Colón, en segunda división, ¿sí? Sí. Y que en ese momento, ¿a quién pongo el doctor? Porque yo exigí, exigí, exigí porque en ese momento se podía exigir, ante una falla muy grande del doctor, que Lalo Vega sea el doctor, porque yo lo conocía a través de un amigo, de Bocha, que Bocha, que yo comía todos los días en su restaurante, y que hicimos una gran amistad, y que en ese momento me presenta a Lalo Vega. Y Lalo Vega me dio una confianza, hablándome cuando hablábamos, y le dije, bueno, este es el doctor, vamos a empezar a progresar dentro de un sistema que está caduco, ¿sí? Y el sistema de Santa Fe estaba caduco, el doctor que seguía haciendo, el, no sé, el, 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 no era el quinesiorno, era el partero de la ciudad, no, 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 había que avanzar. Y bueno, y me permití, por lo menos, exigir eso, que Lalo Vega empezó siendo el doctor del equipo. Y me llena de orgullo que hoy sea el presidente, ¿sí? Y me enteré el otro día a través de mi amigo Marcelo Medina, no el otro día, porque yo estaba justamente cuando se da esto, yo estaba en Francia, justamente también, y quiero pedir mis disculpas a través de la radio de ustedes, de que el bici fuerte me invita a su, su homenaje, yo no pude estar porque estaba, viajo seguido, ¿cierto? Que viajo seguido, tengo muchos amigos en Francia, y siempre hay algo que festejar, como en Colón, que festejaron 4 a 0, que festejaron sus campeonatos, cosas lindas, que me llenan de orgullo, y que realmente tampoco con el bici puede estar, ¿sí? Así que, cuando ande por acá, lo queremos invitar al programa, nos encantaría tenerlo, para seguir charlando sobre este recordado, por lo menos partido, y también los recordados campeonatos, que bueno, que estuvo usted en Colón. Claro, simplemente fue uno, y que lleno de historias, porque podría seguir contando, las situaciones que a veces no eran tan gratas, ¿no? Claro. Es luchar contra un sistema, y el otro, o sea, del lado, del otro lado, está aquel que pienso que no teníamos que jugar de otra manera, y yo siempre cuento la misma historia, y con esto termino, y había uno que me decía, Piazza, Piazza atrás, ¿no? En el cementerio, estaba atrás mío, atrás del banco, de la rueda santa, ¿no? Y corrí, hablaba de un lado a otro, o sea, hacía como 20 metros, pero siempre detrás de, el lado donde ellos estaban, Piazza, Piazza, ¿sabes qué? Un día le dije, Piazza, me di vuelta, me dice, no sabés nada, ahí, supe, y bueno, es que tendrá razón, pero es su, entonces me puse contento, porque no es un estadio, que se grita, no sabés nada, qué grande, qué lindos recuerdos, la verdad, y le vuelvo a repetir, fue un gusto muy grande para nosotros hablar con usted, y en otra oportunidad seguramente nos comunicaremos, y charlaremos más extenso, así que gracias, le mando un abrazo grande, y bueno, un abrazo, siempre en el recuerdo de los hinchas, bueno, sí, sí, realmente, yo siento, yo siento una gran inerción por la ciudad, por los hinchas que siempre están, en las buenas, en las malas, y yo pienso que, que se hacen sentir realmente, a mí me hicieron sentir súper cómodos, y siempre tengo recuerdos muy lindos con Santa Fe, sí. Qué lindo, qué lindo, Osvaldo, muchísimas gracias, le mando un abrazo grande, muy fuerte. Un abrazo, que sigan bien, chau. Un abrazo, chau, chau, gracias. Bueno, Osvaldo Piazza, el técnico de aquel 4-0, donde Colón le gana a su clásico rival, muy recordado, vamos a la primer tanda publicitaria rápidamente, porque ya nos extendimos bastante, que queda mucho, yo soy de Colón, muchas cosas importantes. Comienzo, espacio publicitario. Vicente Murillo e hijos, le ofrece una amplia variedad en bombas, filtros para piletas, sistemas de riegos, e insumos industriales. Brindamos asesoramiento, venta y ejecución. Encontranos en Junín dos mil doscientos sesenta, o al teléfono cero tres cuatro dos cuatro cincuenta y dos quince noventa y nueve. Rucha Noir, Rucha Noir, Rucha Noir, electrónica y tecnología, local veinticuatro, gorras, antiojos y regalos, local cuarenta y siete, avenida Pueyrredón, ciento cuarenta y cinco, frente a la estación de once, galería Centro Pueyrredón, teléfono, cero once, cuarenta y ocho sesenta y cuatro, cincuenta y nueve cincuenta. Diez por ciento de descuento, a los hinchas de Colón. Calderón y Tomatis Automotores. Usados, cero kilómetros, financiación, todas las marcas. Visítenos en Boulevard Zavaya, mil ciento treinta y uno, o consúltenos telefónicamente, al cero tres cuatro dos, cuatro cincuenta y nueve, setenta cuarenta y cuatro, o cero tres cuatro dos, ciento cincuenta y seis, ciento cincuenta y uno, cuatrocientos sesenta y cuatro. Calderón y Tomatis Automotores. Tomatis Automotores. Carnicería Alex. Carnes de ternera y novillo. Elaboración propia de embutidos, achuras y carnes de cerdo. Aceptamos tarjetas de débito y crédito, y cabal social. Copriti cuatro mil novecientos ochenta. Sucursal Peñalosa diez mil ciento noventa y siete. Pedidos al cuatro ochenta y ocho treinta y cinco ochenta y uno, o cuatro ochenta y cuatro diez cincuenta y cinco. Clelia Sarabia Peinadora. Le dicen Tati, y la puedes encontrar en Tucumán dos mil setecientos treinta. Exclusiva en Peinados de Novia y quince años. Teléfono cuatro cincuenta y cinco cincuenta y uno setenta y nueve o ciento cincuenta y cuatro cuarenta y siete ochenta y uno treinta y ocho. Clelia Sarabia Peinadora. Clelia Sarabia Peinadora. Estudio Jurídico Abraham y Asociados. Sarmiento tres mil cuatrocientos setenta y tres. Teléfono cuatro cincuenta y dos ochenta y cuatro cuarenta y uno. Asuntos laborales, sociedades, concursos, quiebras, familia, sucesiones, inmuebles, derecho al consumidor. Para su estadía o evento en la ciudad de Santa Fe, Hotel de Campo Colón, Resort and Spa. Un paraíso a cinco minutos del centro y el aeropuerto de Santa Fe. Reservas al cero tres cuatro dos cuatro ochenta y dos mil cien o en www.hoteldecampocolon.com.ar Peluquería masculina Marcelo Comachi. Venís, te cortás el pelo y de paso visitás el Museo del Fútbol. Donde se cortan el pelo los jugadores profesionales de Colón y personajes como el Tata Valdomir, Sergio Torres y muchos más. Encontranos en Marcial Candiotti seis mil setecientos veintisiete. Turnos al cuatro sesenta y nueve sesenta noventa y tres. Un saludo grande para los oyentes de Yo Soy de Colón. En radio les habla Jorge Posati. Dame un beso, dámelo ya, que me muero si no me lo das. Dame un beso, dámelo ya, que me muero si no me lo das. Dame un beso, dámelo ya, que me muero si no me lo das Enamorado estoy, no se lo que me pasa, que cuando te miro, mi boca se calla Quieres tú la chica de mi corazón Y si tú te ofendes... Bien, seguimos en Yo Soy de Colón, un tema importante también, más allá del 4 a 0 que estamos festejando hoy Es el tema de la comisión investigadora, lo tenemos a un integrante en línea, Gustavo Abraham Gustavo, buenas noches, Jorge Cantero te saluda ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, Gustavo, te quiero consultar cómo viene este tema de la investigación a la anterior comisión directiva Bueno, bien, estamos avanzando sobre el tema que nos encargaron La verdad que, lamentablemente, el estatuto prevé muy poco tiempo Para hacer una tarea que es muy larga, que es muy compleja Ustedes saben que son 7 años de la gestión Lerche Y no es muy sencillo poder investigar todo en 20 días hábiles, que es lo que prevé el estatuto Así que, bueno, dentro de lo que el tiempo nos ha permitido, creo que hemos hecho un buen trabajo Mañana seguramente estamos entregando las conclusiones Y bueno, los colonistas, por una cuestión protocolar, hemos dado la posibilidad de adelantarle cualquier tipo de cuestión Acerca de la tarea sumaria, propiamente dicha Mañana lo vamos a hacer público Pero bueno, que estén atentos los socios de Colón Que va a haber importado el día de mañana, seguramente Gustavo, una pregunta de la única que te voy a hacer Los, bueno, los integrantes de la comisión directiva pasada ¿Se va a lograr que paguen lo que hicieron? ¿O qué es lo que se le puede hacer a los integrantes de la anterior comisión? Bueno, justamente nosotros en nuestro dictamen Estamos volcando una serie de cuestiones que creemos que son importantes para el futuro de la institución La comisión directiva lo evaluará Ustedes saben que este tipo de comisión es una comisión que lo que hace es elevar un dictamen A título de consejo En definitiva, la que aplica o no sanciones es la comisión directiva Y quien tiene que tener a su cargo el impulso de reclamos, digamos, civiles o penales Es la comisión directiva Sin perjuicio de eso, en el caso nuestro Como teníamos la minoría en la anterior comisión directiva De la agrupación Futuro de Sabalero Tenemos una cuestión que esto ya es aparte de esta comisión que estoy integrando yo Donde el síndico nuestro, que era Isaías Tiene por secuela de cargo una serie de responsabilidades Respecto a las denuncias que habíamos hecho con anterioridad Y bueno, las vamos a continuar con él seguramente Hay muchas tramitaciones que habíamos iniciado Ante inclusive de la renuncia de los anteriores dirigentes Eso nosotros lo estamos siguiendo adelante Bueno, obviamente se abre un panorama bastante, bastante importante Seguramente a partir de mañana o del viernes va a haber novedades Muy profundas para lo que es la vida institucional Gustavo Alejandro Paganini te saluda Disculpame, te digo algo Lo que sí está claro Que esto en Colón no puede volver a pasar Bajo ningún punto de vista Y bueno, hay que trabajar firmemente para que esto no vuelva a ocurrir Gustavo, te consulto Es decir que, según lo que vos contás Lo que se haya investigado Y lo que se pueda presentar En caso de que haya pruebas Quedará en manos de la comisión directiva actual Denunciar ante la justicia Claro, el estatuto Esta comisión sumarial El artículo 34 del estatuto Prevé que se genere una comisión investigadora Que está aquí integro junto con el doctor Iroh Y el doctor Calvo Arrasola A los fines de determinar Si hubo o no irregularidades De tipo interno Dentro de la comisión Dentro de la ejecución De tareas diligenciales Digamos, ¿no? Su desempeño como socio De la persona investigada Exactamente A partir de ese dictamen Que nosotros elevamos La comisión directiva resuelve Puede resolver Una sanción o no De acuerdo a lo que nosotros elevemos Y de acuerdo a lo que la comisión directiva Estime de conveniente Eso por un lado De manera interna Dentro del seno del club Por otro lado De ahí surgirían Una serie de cuestiones Que bueno La comisión directiva Evaluará como Como manejamos Como la lleva adelante Sin perjuicio de ello Para que la gente entienda Cada uno de los miembros De la comisión De esta comisión investigadora A partir de que nosotros Elevamos nuestro dictamen Y esperamos Las conclusiones De comisión directiva Que seguramente estarán teniendo El día lunes Quedamos liberados Para impulsar Las causas Que estimemos Menecer Lo que pasa es que Si me adelanto En algunos temas Estaría violando Lo que te dije Antes del protocolo Pero básicamente El proceso es ese Pero por eso les digo Va a haber en las próximas horas Va a haber importantes novedades Bueno Gustavo Te quiero agradecer Por este contacto Y bueno Mañana que tenemos programa Seguramente tengamos más novedades O por lo menos Si sale algo Nos estaremos comunicando Con vos No hay ningún problema Saben que pueden hablar En cualquier momento Yo siempre estoy Dispuesto a hablar Con la gente de Colón Que bueno En definitiva Para lo que uno Trabaja Y les puedo garantizar Que hemos hecho Un esfuerzo muy importante Yo hace un ratito Acabo de venir Estuvimos reunidos Con este tema Hoy prácticamente Le dedicamos Todo el día Porque tenemos Nos está quedando Muy poco tiempo Realmente de trabajo Y el trabajo Ha sido muy muy importante Las pruebas colectadas Son voluminosas Hubo numerosos testigos Pasaron numerosos Inputados Bueno Tenemos una cantidad De trabajo hecho Que ya la gente de Colón Lo va a poder evaluar No creo que pase De mañana O del viernes Bueno Muy bien Gracias Gustavo Te mando un abrazo Muchas gracias Y qué suerte Por esta nueva etapa Y felicitaciones Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias La tercera temporada Ya al aire Un abrazo Un abrazo Bueno Gustavo Abraham Integrante de la Comisión Investigadora Así que bueno Palabra importante Palabra importante Dijo que se han encontrado Voluminosas pruebas Supongo que delitos O de irregularidades Y también otro tema A destacar A mi opinión Muy importante Es que lo que Se llegue A hacer Luego Va a quedar en manos De esta comisión Bueno Muy bien Tenemos la nota Diego Sela Que en un ratito Nada más La vamos a estar pasando Una nota muy interesante Con el técnico de Colón Que bueno Que vamos a estar Dándoles A conocer Qué es de la vida De Diego Sela Un poquito más a fondo Conociendo Qué es lo que hacen En el día a día Nota muy linda Exclusiva para José de Colón Pero la vamos a dejar Para el final Así que todos Prendidos a la radio No se vayan No se vayan Con esto que es El programa del hincha Paganelli Qué tiene para opinar De la comisión Investigadora Y yo me pregunto Algo que los hinchas También se preguntan ¿Alguien va a ir preso Realmente? Bueno a ver Es lo que digo Estoy hablando Con lo que ha dicho El doctor Gustavo Graham Pruebas se han recolectado Por lo que se venía hablando Ya anteriormente A lo que En este momento Acaba de decir Gustavo Ahora bien Es lo que digo Va a quedar en manos De esta actual Comisión directiva A denunciar Judicial o penalmente Como prefieran en términos A los ex integrantes De la ex comisión directiva Por eso lo digo A mí me parece difícil No es que Que sea A ver Pesimista en el tema Pero Ustedes hagan Un análisis O una revisión No quiero decir Que no seamos La excepción Y para bien En el fútbol argentino Pero fíjense ustedes Que ningún Dirigente Ha tenido una condena En cuanto a la justicia Penal Si lo podemos decir así Condenas Sociales tienen Algunos de aquí Las sufren Pero condenas Con la justicia Es difícil creerlo A mí se me hace difícil Ojalá que no Que quienes hayan cometido Irregularidades Las paguen Al precio Que tengan que pagar Porque se lo merecen Bueno le vamos a mandar Un saludito a Cate Gostelli Como siempre Escuchando Y dice Saludos de enorme genios Y aguante Colón Gracias Cate Antonio Cañadas Que nos dice Saludos desde Rawson Chubut Muy bien Facu Fernández Que nos dice Escuchando yo soy de Colón La piel de gallina En el audio Te amo Colón De Santa Fe Paola Caraxi Que nos dice Besos al pueblo sabalero Desde Misiones Piel de escamas Grande Colón Silvia Godoy Escuchando yo soy de Colón Con mi viejo como siempre Y le voy a mandar Un saludito muy grande Para Ah es la misma Mirá Me la había anotado Bueno Paola Caraxi Que nos dice Desde Posadas Le mandamos un saludito Especial 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 Por parte del operador También Muy afectivo Bueno Cristian Leumann Que nos dice Yo fui a ese clásico Como olvidar esa tarde Afónico recuerdo Como los primos Sufrían en esa tarde Calurosa el baile De Colón Gastoncito 4 En Twitter Que nos dice Saben algo de la comisión Investigadora Bueno Recién lo sacamos a Abraham Que nos comentaba un poquito De este tema Lucy Colón 10 Que nos dice Todo empezó aquella tarde Marrio Centenario Después de aquel 4-0 Te voy a abandonar Aguante el sabalero Después Bueno Más mensajes que llegan En el Twitter Alexis Rodena Alexis Rodena Que yo lo conozco Y dice Desde la pensión A full Con ustedes La pensión de Colón Escuchando el programa Es de yo soy de Colón La pensión es de yo soy de Colón Papá Siempre nos bancaron desde ahí La pensión es La segunda casa que tienen Los chicos es acá La radio Sí, siempre los traemos Y mañana los tenemos visitando Con Paganelli ¿Y cantero te prendés mañana? Dale, vamos Vamos a la pensión Vamos a la pensión Al predio Vamos a la práctica Podremos ir ¿Podremos ir? ¿Entrar? Siempre Siempre se ingresa al club El socio Tiene las puertas abiertas Para ir al club Bueno Si así lo dice Lucy Ferlini Que dice Pablo y Riccietti Escuchalo a Piazza En yo soy de Colón Bueno, lo tuitea Después Cristian Lu Que nos dice Yo vi parte de la pretemporada Que hacían en un gimnasio De Santoto Porque iba ahí Eran aviones Bueno Comentándonos un poquito De aquel 4-0 O de aquella época Donde el técnico Era Piazza Luquitas Mil En Twitter Escuchando a Osvaldo Piazza Por yo soy de Colón Muchísimo mensaje Perdón Mensaje 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 Qué lindo programa Cuánta alegría Cuánta alegría Y acá Se enoja Maxi González Dice que Cierre conceptos rápido Para él y quiere salir al aire Maxi González Deje de robar micrófono También usted Deje de robar micrófono Entusiasmado Un saludo muy grande Para Maximiliano González Desde La Rioja Desde La Rioja también Nos está haciendo el aguante Y está aquí con nuestro equipo Como siempre Bueno vamos a escuchar Ahora si al técnico Diego Sela ¿Lo escuchamos? Si a usted le parece Señor Cantero Bueno nota exclusiva Para Yo Soy de Colón El técnico Zavalero Habló con nosotros Y esto nos decía Yo Soy de Colón Lunes, miércoles y jueves De 23 a 24 Por la Sol Con la conducción De Jorge Cantero Sol 91.5 La radio Que vos elegís Bueno Diego Consultarte ¿Cómo te definís vos? ¿Quién es Diego Sela? También tu pasado futbolístico Que me cuentes un poco De tu vida Yo soy una Persona normal De un pueblo chiquito De 5.000 habitantes A Cebal Donde todo es muy tranquilo Tengo la vida Llevo la vida Que quiero llevar O sea Cerca de mi familia En un De mis padres De mi abuela De De mi señora De mis hijos Y Vivo De una manera Muy sencilla Muy normal Y Muy contento De De haber nacido En ese pueblo Que no lo cambio Por nada Del mundo Me tocó estar afuera Y Mis hijos Siguen estando ahí Con mi señora Creciendo De la manera Que nos criamos Nosotros Con una libertad Poco común En estos tiempos Y con una Tranquilidad muy grande Mis inicios Como fueron De futbolista Yo Me inicié En el club atlético A Cebal Para pasar De grande 18 años A Neubels Debuté En Neubels A los 21 Y estuve Hasta el año 94 Que me fui a México Jugué En San Luis De Potosí Me vine Después del problema Perdón De De la devaluación Del peso mexicano Llegué acá Estaba todo cerrado Y firmé En Almirante Bron de Arrecife En un argentino B Donde ascendimos Ganamos El torneo Jugamos el halo Ganamos En el 97 Pasé a Central Córdoba De Rosario Jugué hasta el 98 En la B Nacional Volví a Bron de Arrecife Estuve hasta el 2002 En Bron de Arrecife Para después ir a Tiro Federal De Rosario Donde jugué hasta el 2004 Que me retiré ¿Y cómo eras Como futbolista? Digamos ¿Lo vivías muy pasionalmente Como lo vivís ahora Como técnico? No Fui un futbolista De ascenso Principalmente Sin grandes luces Con mucho amor propio Pero nada más que eso Hice mi carrera Una linda carrera La que me merecía Por mis condiciones No me sobraba nada Y la hice en los torneos argentinos En Nacional B Hasta que decidí retirarme Para empezar a dirigir Y me retiré en Nacional B En Tiro Federal En diciembre del 2004 Y arranqué mi carrera Como entrenador ¿Cómo es tu día a día? ¿La vida cotidiana? ¿Cuáles son tus pasatiempos? ¿O qué es lo que te gusta hacer? Estar en mi casa Con mi familia Ir a un bar En Acebal Que se llama El Favorito Donde nos juntamos Todos los amigos Hablar de fútbol A pasar el rato Estar mucho en mi casa Porque estoy poco Por el tema del fútbol Cuando estoy ahí en Acebal Compartir con Con mis hijos Acompañarlo a fútbol Muy sencillo Una vida tranquila Sin grandes Sin grandes luces No, no, no Soy más bien tranquilo ¿Qué técnico tenés como referente? ¿O por ahí cuál es el estilo que seguís vos? No me gusta copiar Porque entiendo que las copias son malas Trato de ir Llevando mi idea Puliendola Y mejorándola día a día Esa es la realidad Después hay grandes técnicos Pero Nombrarlo sería Tratar de buscar una identificación Y sería muy malo para ellos Querer uno etiquetarse Un parecido a alguno No No tengo esa intención todavía ¿Tú llegaste al club? ¿En su momento cómo se dio? ¿Cómo viviste esa etapa también? Yo llegué con Mario Siacua Yo vine de Chile De dirigir Y estábamos Me invitó Mario a venir acá Acepté Mario a las dos fechas se fue Y me dieron la posibilidad De quedarme con Roberto Roberto aceptó Que nosotros Que nosotros Porque éramos Gustavo Mazari y yo Nos quedemos Y bueno Me puse a trabajar con Roberto Y pasé un año y medio muy lindo Al lado de Roberto Una persona muy capaz Muy Muy preparada Y cuando Roberto se va Me fui a dirigir Patronato de Paraná Hasta que salió esta oportunidad ¿Y cómo tomaste esta oportunidad? ¿Quién te llamó Para ser técnico de Colón? Y también ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Digamos Ante una oportunidad única también O por lo menos La más importante en tu carrera Como técnico Sí Porque el nombre nuestro No es conocido Y me llamó Eduardo Que había ganado elecciones Que estaba dentro De un combo de posibilidades Que pensaba Le dije que para mí Era la oportunidad De estar en primera división De poder intentar hacer algo más En el fútbol Cuando me dijo Si lo tomaba No lo dudé Porque conozco la institución Es una institución grande Con muchos problemas Pero que si nosotros Tenemos la posibilidad De enderezarlo Va a ser un paso importante En nuestra carrera Y principalmente Lo más importante Que es dejar a Intentar dejar a Colón En primera división En una situación Incómoda como la que está Teniendo en cuenta La situación de Colón ¿Cómo se dio tu primera charla Con el plantel? ¿Qué fue lo que les quisiste transmitir? Contame un poco de ese día Fue el 6 de enero Cuando nos juntamos Lo primero que dije Que teníamos que hacer Una lectura Consciente De la situación Que estábamos Complicados Y que no se podía Renegar Ni escapar de eso Que el que estaba Dispuesto a Afrontar esto De la mejor manera Con la mejor predisposición Con la mayor Intensidad posible Que se suba A ese carro Que estaba estacionado Ahí Para empezar A tirar Fueron esas las palabras El que no estaba En condiciones De un esfuerzo Muy grande Como el que tenemos Que hacer Tenía la posibilidad De decirlo Para nosotros Trabajar con otra gente Que todos teníamos Que todos teníamos Una cuerda Para tirar De ese carro Y es la que Estamos tirando Con sobresaltos Con Imponderables Pero Que hay una Un compromiso Muy grande De estos chicos De De intentarlo Y a eso estamos Intentándolo Trabajar con otra gente De cristal Nunca Noche más bella Que lindo Escuchar a los palmeras Que lindo programa El de hoy Recordando el 4 a 0 Histórico Recordando también O por lo menos Hablando de la anterior Comisión directiva Donde Nos Bueno Nos queremos informar De que va a pasar Si se va a pagar o no Van a pagar Lo que hicieron Mal Y muchos mensajes Que llegan Y quiero agradecerles A todos Por Le quiero mandar un saludo Más que nada antes Porque si no Después me Me caga pedo Rodrigo Maguid Con todo Colastinés Sur Escuchando este programa Muy bien Él es el presidente Ahí de la comuna O no sé que será Así que hace escuchar a todos ¿Cómo no sé que será? Y bueno Rodrigo es un genio Es un genio Nos manda a todos Es el patrón del mal El patrón del mal Así se define él Así que bueno Le mandamos un saludo Sí, pagan el gil Los mensajes que llegan Por supuesto Al 156 10 44 32 Lucy Vamos Bueno, tenemos muchos mensajitos Que los sabaleros están mandando Y están recordando El recuerdo Les recuerdo que también Ese número que acaba El 156 10 44 32 Sirve para mandar por WhatsApp Así que manden si quieren por ahí Bueno, vamos a leer un par de mensajitos Christian Leumann Que dice Yo fui a ese clásico ¿Cómo olvidar esa tarde? Afónico Dice Recuerdo cómo los primos Sufrían en esa tarde Calurosa El baile de Colón Le dejé la espalda roja A mi hermano De las palmadas Que le di ese día Dice Bueno, Marcelo Cardoso Que dice Vamos Colón Aguante Colón El 165 Dice Ese día después de la cancha Estábamos en mi barrio El Pozo Y estábamos pasados de festejos Y los policías de turnos Eran de buñón Dice Se cansaron de nuestra alegría Y nos llevaron detenidos Pero lo peor Es que en la comisaría Peor festejamos Así que nos la agarraron Para no escucharnos más Gerardo Y enfermeros de la UTI Del hospital Y Turraspe Que nos están escuchando Que grande Le mandamos un saludo A todos por ahí Bueno, les quiero decir algo No vamos a poder completar Con todos los mensajes Porque el tiempo hoy Es cortísimo Realmente Y lo tenemos en línea Sí, lo tenemos en línea A mi amigo Fernando de la Rúa Hoy está Fernando Fernando vuelve Fernando Hinchas de Colón Fernando ¿Cómo le va? ¿Estás durmiendo Fernando? Está durmiendo Fernando Se escucha medio lejos ¿Qué está roncando? Le metemos un poco Deje de dormir Fernando Deje de dormir Fernando Que hoy es un programa Sabalero A full Estamos con Con este programa Y usted forma parte Del humor De este programa Hola Hola Fernando Jorge Cantero Que le habla ¿Cómo le va querido Jorjito? Estamos bien Muy bien Pero muy felices De tenerlo nuevamente Yo tenía que ir A los domingos Jorge No, ¿cómo vamos a ir A los domingos? Vamos los lunes Miércoles y jueves ¿Con la nata? No, con la nata no Jorge sos vos Yo soy Jorge Cantero Ah, el de Yo soy de Colón El de Yo soy de Colón Me reconoció Bueno, entonces Antes de comenzar En argentino Con mi locución Déjenme hablar Solo con Paganelli Hola Fernando Hola Correligionario Hola le dice Hola le estoy diciendo Se nos perdió Fernando de la Rúa En el camino Me parece ¿Fernando? No, no No, no lo tenemos No lo tenemos A ver, bueno Ahora vamos a intentar Comunicar nuevamente Con Fernando Que no sé qué le pasa No sé dónde andará Fernando Deberá andar tomando Algún vinito Fernando me parece Le metemos un poquito De humor a este programa Por supuesto que sí Tenemos de todo Hay que tener de todo Para hacer el programa Número una El número uno Del hincha Del Club Atlético Colón Felices en este programa El señor Borra Que le doy un poquito De pie Un poquito de aire Denle un poquito de aire A ver, cuénteme Sí, vamos a cortar un poco Con lo que es tanto Del humor Y vamos a ir La parte seria Pero ojo No salude No robe el micrófono Para saludar Porque en el día de hoy Se conoció una triste noticia Que fue el fallecimiento De la madre Bobo Torezani Y la verdad que le mandamos Mucha fuerza al huevo De aquí De Radio Sol Y del equipo Yossi de Colón Se llamaba Yolanda Y falleció hoy A los 74 años La verdad que Mandarle fuerzas Para el huevo Que es una gran persona Quienes tienen el gusto De conocerlo Saben de qué estoy hablando La verdad que decirle Fuerza Y que estamos con ellos Sí, le mandamos Un abrazo enorme al huevo Que la verdad que Con nosotros se portó muy bien Hace un poquito tiempo Y bueno Y quiero mandar la fuerza De parte de este programa De parte mía Y de mi viejo Que también lo conoce Un excelente tipo Ahora sí Nuevamente lo tenemos A Fernando en línea ¿Estamos? Estamos Estamos, Fernando Estamos hablando Con mi amigo Pagatelli, ¿verdad? Exactamente, señor Un día importante Para mi querido Concedicionario Para quien le habla Porque hoy se conmemora El aniversario El natalicio De uno de los presidentes De la recuperación De la democracia Como él Así que Querido Concedicionario Un abrazo Pagatelli Muchas gracias Estoy muy emocionado Nos tenemos que abrazar Fernando Me imagino Bueno Dicho esto Argentinos Ahora gana el tiempo Que se viene Lo más fuerte A ver ¿Con qué viene hoy? A ver Estoy caliente ¿Cómo? Estoy bastante enojado Está bastante enojado Está bastante enojado Fernando Porque no sé ¿Cómo puede ser Que se subieron La plata Por el giro De los dólares En la tante? Ah, le retuvieron A Colón Plata Por el giro De los dólares Al atlante No puede ser Ya voy a arreglar Con Cristina Con Néstor Que usted lo banca Catero No sé Porque si lo banca Mire ahora Cómo estamos No, no lo banca Vio como lo banca Es un traicionero Este pibe Y el tinto No lo puede estar Fundando En mi mandato No le hubiese Sacado nada A Colón Argentinos Lo hubiese fundido Y bueno Ahora bancar Que ahora sigue La deuda Con el atlante Y no podemos Pedir Esos seis puntitos Exactamente Exactamente A Colón La retuvieron El 31,5% Del giro De los 806 mil dólares Y aparte De tenerlo montado En un huevo A Cantero También tengo Un huevo A Marcia A Lercia A Grondona A Cristina A la Atlanta A la FIFA A todos Ese hijo de su madre Un huevo Debo estar aquí Porque Fernando De la Rúa Argentino Se va a encargar Venir hasta México Con el gorrito mexicano Voy a cantar Por los baños Y además Voy a pagarle La deuda A la tante Ah le va a pagar La deuda ¿Con qué plata Va a pagar Fernando Usted Voy a hacer Algún tipo De asesio Algo voy a hacer Le voy a vender El helicóptero Y hay una cosa De esa Voy a echar Usted no le importa Donde está En la plata No, no, no No me importa Está bien Hablame que Fernando El verdadero Hicha de Colón Y de ahí Me voy al helicóptero Hasta la FIFA Y pedirme Que me devuelvan Los seis puntos Que lo sacaron Fernando Usted dijo Que el helicóptero Lo había vendido Y alguien de Santa Fe ¿Eh? Bueno Hijo Chavo de volquero Lo devolvió Lo devolvió No lo pagó Yo no quiero Una devolución De favores Bueno Le hicimos treinta Qué grande Perdón Bueno Néstor Acá lo tengo Al Néstor Que quiere hablar Que está ofendido Ah Lo tiene al Néstor Está ofendido Néstor Está ofendido Con usted Conmigo está ofendido Néstor Pero qué anda pasando A ver Pásenmelo Pásenmelo Tráigalo Tráigalo Bueno Suelto Suelto Sí 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 Hola Néstor Muchachos Hola Néstor Querido ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Compañeros Compañeras Chavaleros Chavaleras Ya ha ido el tiempo Pero tanto tiempo Estamos muy alegres Festejando este 14 años Hace que Colón Le ganó 4 a 0 Al Clásico Río Por supuesto Por supuesto Y es un día más que especial Como usted dice 14 añitos Hace el partido Donde ganamos A los primos 4 a 0 ¿Qué le pasa, primo? ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Por supuesto La verdad que Mi madre de emoción Recién lo escuchaba A Paganeri Cuando recordaba Al querido Raúl Fuencir Más que esa es La diferencia política Hay que reconocerle Su labor Como aquí también He dedicado Unas palabras Para Colón Que es la pasión De todo Santa Fe A ver ¿Pero tiene rima este? O tampoco trae rima Las palabras Me lo pasaron Como un chifrado De verso Pero no tiene Ni una rima La verdad que Está complicado Para que rime A ver Hables del corazón Néstor Voy a hablar De mi corazón Y permita De emocionarme Cuando le hablo De mi corazón Le hablo De mi pasión Porque Sabanero Es mi pasión Es la alegría De mi corazón Ahí rima ¿Ves? Sabanero Siempre voy Está hinchada Siempre ¿Quién es el campeón? Colón Es mi alegría Yo por vos Dejo la vida Hay que más Segunda rima ¿No? Esas son oraciones Porque van colgadas Sí Yo no sé Que no hay 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 Para mí que sí Para mí que sí De la tierra Y los malos momentos No pueden Con el sentimiento Que siento por vos En la banda De sabanero De a Colombia En alentar No me importa Onde juegues Siempre te voy a seguir Ahí no rima Ni con mocos Ahí siempre Ahí sería siempre Te voy a alentar Néstor Ya bueno Yo lo veo textual Muchachos Pero lo he escrito Y voy a respetar El discurso Ahora no puedo Cambiar el discurso Siga, siga Yo No quiero al chavalero Y por él Voy a morir Yo no sé Lo que he tomado Bueno sí En verdad Sé lo que he tomado Pero no le voy a decir Tampoco rima Pero estoy Descontrolado Yo dinero Como siempre Dejo todo Hoy vengo a verte Ahí sí Rima Muy bien Desde la banda loca Del chavalero La que se sigue Siempre Donde juegue La que se ven A esta pasión Ahí tampoco rima A esta pasión Me parece que No le estoy haciendo Rimar muchachos Últimamente Pero está lindo Está lindo Le gusta Venimos bien Sí Venimos bien El venero Que corre Mi verdad Es cualchavo del ocho Con un chaval Detentido Mirada En la pierna El hocico Partido Y el rabo Entre las piernas El veneno Que corre Mis venas Que llevo En la sangre Enfermedad mortal Lo que aquí Que meruda No sé Es un poeta Con mezcla De todo Un poco Usted Sí Por supuesto Porque Vamos a Electrófono Importante Sí muchachos ¿Qué le pedimos Nosotros A jugadores A todos Que pongan huevos Que quieren Sacarlos Juntos Para salvarnos Del descenso Con la vida Mi vida Colón Dame esa alegría Que quiero ver Toda la gente Alentando al chavalero Quiero ver a los jugadores Poniendo todos los huevos Negro Yo es mi pasión Negro Yo es mi locura Que la vive la cancha Que yo la dejo La segunda ¡Qué grande! ¡Qué copión esto! Me hace un aplauso No, Néstor Es muy copión ¡Qué lindo! Es muy copión ¿Cómo transmite la pasión? No, por favor Chicos La alimenté yo a esta vida Por favor ¡Qué grande! La verdad que escucharlo Demuestra la pasión Que siente El pueblo Sabalero Representado por usted Por favor Muchas gracias Amigos Argentinos Argentina Pueblo Sabalero En la juventud Me siento reflejado Día a día Y más cuando hacen Ese hermoso programa De Sophie de Colón Que le ponen Toda la pasión La garra Y eso se transmite Y se escucha Y por supuesto Son los jugadores Que tienen que escuchar Este programa Y estoy seguro Que más de uno Lo escucha Y escuchaba recién Que usted nombraba A los muchachos De la pensión Que no se están escuchando Y por supuesto Todo el mundo Escucha a Sophie de Colón Por Radio Show ¡Pero qué grande! Todo Santa Fe Escucha Yo soy de Colón Por Radio Sol 91.5 Y se escucha Hasta el cielo ¿O no? No me agraje El es pobre Escúcheme Yo soy de Colón Por Sol 91.5 Se escucha Hasta el cielo Muchachos Hasta el sol Se escucha ahora Hasta el sol Hasta el sol Ahí también me gusta más Para variar un poco Ahí está el go ¿Qué dice? Bueno muchachos Un gusto Haber con ustedes La verdad que Es más Le digo que ya La nota que ustedes Hicieron Tomó repercusión A nivel nacional Así que Me parece que mañana Si siguen así las cosas Voy a decretar Al respecto Porque se pasaron Con la notita Muchachos Qué linda nota Qué linda nota Y mañana se viene La segunda parte De Diego Sela Con todo Entonces vamos a decretar Ferio de Carnaval de nuevo Acá Didi Barrientos Que dice Tira bomba mercenario ¿Quién dice eso? Didi Barrientos Didi que usted le dice De otra forma Pero mira si le voy a contestar A gente de tu Es oyente del programa Ojo Ojo Néstor Por eso se me dice Tuvió un bachar Digan Disculpa Néstor querido Le mando un abrazo grande Y gracias por participar De este programa especial Para todos los sabaleros Otro abrazo Chabaleros y chabaleras Que les pasa Llegan escuchando Yo soy de Colón Por la 91.5 Vámonos Adiós Que estamos todos Qué grande Se sabe todo ya La radio que usted qué Elige Que estamos todos La radio que usted elige señor Que estamos todos Néstor Un abrazo grande Un abrazo Chau 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 Bueno Hasta ahí Néstor y Fernando Dos hinchas de Colón Fanáticos Acá en Yo soy de Colón El programa número uno Del hincha sabalero Ahora sí Estamos llegando al final del programa ¿Algo más para decir? Para completar con la información Sí, con información Porque recordemos que Colón estará visitando A San Lorenzo de Almagro En el nuevo gasómetro El día sábado A las 20.30 Y hubo un pedido De la dirigencia de San Lorenzo De que el partido se pase Para el día domingo Por la tarde Este pedido fue negado Por AFA Y el partido se confirmó Que irá el sábado A las 20.30 Con respecto al equipo titular Osela plantearía El mismo equipo Habrá que ver la práctica De mañana La duda está en que Ezequiel Lidela Tiene una molestia En el posterior del muslo Así que mañana Habrá que verlo En la práctica de fútbol Y ahí se confirmará El once titular de Colón Que lo estaremos mencionando Aquí mañana por la noche Sí, mañana nuevamente El programa Mañana vamos a tener La segunda parte De Diego Sela Nota exclusiva Para Yo Soy de Colón Que dura aproximadamente 26 minutos Hoy pasamos 8 minutitos Nada más Pero mañana Una gran parte De la nota Que le hicimos A Diego Sela Sí, recordemos Que se confirmó El árbitro del partido Y será Fernando Rapalini El árbitro que lo dirigió A Colón En este campeonato Ya contra Racing Que Colón cayó 3 a 0 de visitante Esperemos que cambie Esa racha Con este árbitro Y nos vaya bien El día sábado Y otro dato Es con el giro del dinero Me comentaron Que Grondona Le intentaría dar una mano A Colón en FIFA Para intentar recuperar Los 6 puntos Una que Colón Abone en totalidad De la deuda Con el Atlante O sea que lo tenemos De nuestro lado Grondona Ahora parece que sí Ahora parece que sí Bueno Tengo esa información La señorita Priscila Enrique ¿Algo más para decirnos En el programa de hoy? No, decir a los oyentes Que bueno Javier Delgado No pudo salir Debido al tema Del horario Se nos hizo demasiado tarde Ya que le hicimos Una extensa nota Al ex técnico Piazza Así que mil disculpas Y vamos a estar En otra ocasión En otro programa Comunicándonos con él Bueno, muy bien Javier Delgado Que se iba a comunicar Con nosotros O por lo menos No iba a dar la nota Así que bueno En otra oportunidad Seguramente lo sacaremos Al aire Mensajes Lucita O algo para decirnos Muchísimos mensajes Que nos faltan Vamos a nombrar Los últimos Bueno, algunos Algunos Bueno, un saludo Para todos los avaleros Desde San Toto Chino Gracias a Osela Y a los jugadores Pase lo que pase Estaré ahí agradecido Dice Ariel Bueno, muchísimos mensajes más Y agradecerle a la gente Que está siempre con nosotros Sí, sí, sí Completo nada más del Twitter Porque son muchísimos también Puerto Paraíbas ¿Cómo es? Puerto Paraíbas 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 Escuchando Yo Soy de Colón La barra que nos promete Que si Colón se salva del descenso Vienen acá Es la barra de tragos La barra de tragos Y hacemos una fiesta Así que ojo También le quiero mandar Un saludo muy grande A Darío Raez Robledo Desde Buenos Aires Que nos dice Programón Saludo para todos Muchas gracias Darío Por el aguante Como siempre Y por bancarnos En este proyecto Dejame mandar un saludo A Omar Ferreira Que siempre nos está bancando Dice que Lejos una de las mejores notas En los tres años Que estamos en la radio ¿Cómo dice? Lejos una de las mejores notas De estos tres años Que estamos en la radio Que grande Si la verdad Una de las notas Más lindas Te diría yo También le quiero mandar Un saludo muy grande A Darío No perdón A Omar Omar Omarcito Tejeda Como siempre Le mando un saludo Muy grande La parrilla De Don Rosendo En Sauce Viejo Frente a la vieja estación De trenes Donde el equipo De Yo Soy de Colón Prefiere ir a pasar Su peña de día jueves La peña de los días jueves Ahí estamos siempre Con el programa Con todo el staff De Yo Soy de Colón Le quiero mandar un saludo Rápidamente A Didi Barrientos Que dice Que linda nota Piazza Cuantos recuerdos lindos Debe guardar él Y como olvidar ese partido Fotos de Colón Arroba fotos de Colón Como siempre Tuiteándonos Muy buena la música de fondo Aguante Colón y los palmeras Así que un Hay una Una caricia para el operador Bueno Maxi González Que dice Dale Paganel Y cerra el concepto Que tengo que ir al aire Maxi González Un grande Nuestro amigo Bueno Y muchísimos mensajes más Que llegaron en este programa Agradecerles a todos Por la compañía Por hacer grande De este programa Muy contentos Estamos de formar parte De Sol 91.5 Algo más Paganelli Para decir No la verdad que muy contento Hoy Somos nosotros Hoy somos La radio número uno Y somos el programa Número uno de Linche Nada más Paganelli como siempre Viste picante Saludos a las familias Saludos a las familias Que siempre nos bancan Por supuesto Un saludo a mi abuela Un ejemplo Un ejemplo de vida La abuela de Paganelli Hay que aguantarlo usted Alejandro Pero por supuesto Y a toda la Y a mi abuela A mi tío A mi viejo A mi hermana A Alicia Y a toda la gente Que confió en el programa El ex técnico Sale con esa gorra Que le regaló mi viejo ¿Algo más Lucita? No, mandarle saludos También a mi familia Y obviamente Agradecerle a tu viejo También que es un genio Bueno, muy bien Ahora sí Nos encontramos el día de mañana Con José de Colón Último programa de la semana Pero por supuesto Que sí Este programa Que tiene tres ediciones semanales Para informarlos a ustedes De todo lo que pasa en Colón Bueno, muy bien El día de mañana Entonces le prometemos Más novedades Con respecto a la Comisión Investigadora Tendremos la presencia De un invitado Muy importante El día de mañana Muy bien Mirá Borra Se hace misterioso Borra El integrante de la barra Bueno, está bien Y el día de mañana La segunda parte Con Diego Sela Nota exclusiva Muy linda Que le hicimos al técnico De Colón Para conocerlo Un poquito más a fondo Nos despedimos Hasta mañana A partir de las 23 Con esto que fue Yo soy de Colón Por Sol 91.5 Te va a gustar Nena Con los palmeras Por supuesto